Muy bien, Trump, échate un poquito para atrás, para que captures a todo el parque, a todo el parque, completito. Señoras y señores, cuando cuente tres, me van a levantar y borren, por favor, todos los que puedan levantar. Los sombreros, cañuelos, camisetas, zapatos, la botella, la moria, la querida, el novio, lo que uno prefiera. Uno. Dos. Y dos. 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 Dos.